Para verificar mi historial de transacciones, presione el ícono de documento pendiente que aparece permanentemente en la parte superior derecha de la pantalla. El sistema le llevará a una pantalla donde encontrará las transacciones pendientes, categorizadas entre pendiente de pago y sin radicar. El sistema colocará un subrayado verde debajo de la categoría que se encuentra en uso. En cuanto a las transacciones pendientes de pago, desde esta sección podrá pagar o borrar según corresponda. Distinto a las transacciones sin radicar, ya que se refieren a aquellas presentaciones de casos nuevos que fueron guardadas sin radicar. El sistema guarda todo lo relacionado al tipo de caso y las partes, pero no los archivos cargados. Desde esta sección, podrá culminar el proceso de presentación del caso nuevo o borrar según corresponda. Gracias. Gracias. Gracias.